Hola amigos de su canal nicaragüense, como están amigos? Espero que se encuentren super bien, super pero super bien Bueno, 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 quiero hablar de dos fechas especiales que tiene este mes de septiembre Recuerden, si, antes dejar sus comentarios, dejar su like Y luego de esto, pues compartir este video con todos sus amigos y sus familiares Bueno, estamos en el malecón, en el malecón de Managua Donde también se encuentra ubicado el puerto Salvador Allende Y fuimos en una tardecita, en una tardecita rápida A hacer un video para todos aquellos que nos han pedido que grabáramos este sector Bueno, en ocasiones anteriores, pues llovió ese día que andábamos queriendo hacer un video en este sector Un domingo Y bueno, ya que no se pudo, pues traté de hacer este video para todos ustedes ahora Así es que espero que les guste Espero que lo compartan, que lo comenten y le den un buen like Aquí, a las orillas, con esta vista hermosa Hacia lo que es el lago Solotlán Bueno, es una lástima, es una lástima, pues que esta agua Mi pequeña me preguntaba, papá, esas aguas se pueden utilizar O esas aguas, pues se puede bañar uno, no, claro que no, no se puede Estas aguas, pues todavía no están listas para que se puedan utilizar Bueno, pero les dije que les voy a hablar de dos fechas súper importantes Adicional a eso, adicional a eso Hago esta toma, porque es una de las tomas, pues Que está más cerca de lo que es el lago Solotlán Antes se podía, pues, subir sobre estas gradas Pero habían unas cintas, unas cintas amarillas No sé por qué, que no nos permitía el paso Ahí tenemos una mirada, ahí tenemos una toma Hacia lo que es el Teatro Rubén Darío Y bueno, estas fechas son importantes En este mes de septiembre El 14 y 15 de septiembre Así es que celebramos el mes Patria en Nicaragua Son feriados nacionales obligatorios Con derecho a descanso y salario Los días 14 y 15 de septiembre ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mis amigos? 14 y 15 de septiembre ¿Por qué? Porque en Nicaragua se celebra Cada 14 de septiembre La batalla de San Jacinto La batalla de San Jacinto Bueno, siempre que esta fecha Pues me recuerda La chavalada Me recuerda Las edades ahí de juguetud ¿Verdad? Cuando uno iba O estaba en el colegio Y lo llevaban a lo que es La hacienda de San Jacinto Vamos a ver Si un día Pues podemos hacer Un video Actual De la hacienda De San Jacinto Recuerden que ahí Se dio la batalla De San Jacinto En la que fue derrotado El filibutero William Walker En el año de 1824 Entre el año 1824 Y el año 1860 Bueno Acabamos de entrar Acabamos de entrar Al puerto Salvador Allende O al Salvador Allende Y bueno Ahorita A esta hora que vine Pues fue espectacular Porque logramos hacer Una toma Completa De todo El puerto Así es que Andaba bien Acompañado Con mis nenas Con mis Pequeñas Yo siempre las veo Como pequeñas Así es que Muy bien Acompañado Disfrutando Este día Pues caluroso Pero aquí A la orilla De este puerto Pues se respira Un poco más sabroso Corre más airecito Estamos a la orilla Del lago Hermoso El solotlán Hay bastantes Restaurantes En este video Les voy a mostrar Una parte Ahí están Lo inflable También el Brinca Brinca Esto se llena Esto se bulea Los fines de semana Lástima Que el día Que vine Pues llovió Y no pude hacer Esas tomas Cuando estaba Súper lleno Pero me gusta Para que aprecien En este video Bien Muy bien Pues el ambiente O este lugar Ahí están Estas Embarcaciones Que viajan A dar un paseo Los fines de semana Y también Todos los días Por el lago Solotlán Vamos a ver Cuando vamos a dar Un paseito Bueno Vayan comentando Vayan compartiendo Este video Con todos sus amigos Con sus familiares Así es que Voy a estar muy agradecido Con todos aquellos Que nos ven Saludos especiales A nuestro suscriptor A nuestro suscriptor Que siempre Nos están viendo Vamos a enviar saludos Vamos a enviar saludos Saludos a nuestro Amigo Isaac Franco Dice Hola amigo Un gusto Me encanta Nicaragua Muy bonito Y sepa Muchas gracias Te damos manita Arriba Mientras ustedes Están viendo Este video Comenten O compartan Los saludos A nuestro Amigo También Jesús Martínez Que siempre está pendiente De este Su canal Nicaragüense Saludos 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 Desde Nicaragua Vean Vean Estas pangas Yo le amo Pangas Son una especie De De lanchitas Pero sin motor Ahí van ellos Remando Remando Hay gente Pues que Pesca En el lago Solotlán Se dice Que algunas Partes Del lago Solotlán Pues no Están Contaminadas Como todo Lago Así es Que bueno Siempre Hay que Las personas Que andan Haciendo Este tipo De pesca Creo Que tienen Que cuidar Su salud Y tener Cuidado Del pescado A quien Se lo van A vender O si Ellos mismos Lo van A consumir Hay que Tener Mucha Precaución Vea Esta Toma Que genial Que nos Salió De uno De los Restaurantes Muy Reconocido Aquí en El puerto Salvador Allende No vamos A mencionar Nombre Aquí tenemos Aquí tenemos También un parque Infantil Para los Pequeños Si usted Trae A su Pequeño Y tal vez No es Un lugar O un Restaurante Tan Adecuado Para que Este Él Pues usted Lo puede Dejar Acá Con alguien Con algún Compañante Mientras Usted Pues está Por ahí O está En alguna Área Del puerto Salvador Allende Porque si Algunos Restaurantes Lógicamente Son super Familiares Pero hay Otras áreas Que les voy A mostrar En otro Video Que ya Lo veo Yo como Una zona Para mayores Así es Que Está La zona Del parque Infantil O usted Le viene A dar Un paseíto A su Pequeño A su Pequeña Que se Divierta Los Pequeños También Se Merecen Se merecen Un poco De tiempo De nosotros De los padres Y bueno Vamos a tener Vamos a tener Una semana O van a tener También Los chavalos Nicaragüenses Los chavalas Nicaragüenses Los niños Los pequeños Van a tener Van a tener Una semana Completa Vamos a tener Una semana Completa Con ellos Así es Que Prepáremonos Esta es La primera Parte Que te voy A compartir En el Puerto Salvador Allende Espero Que te haya Gustado Este video Y prepárense Para el Nuevo El siguiente Video La segunda Parte Del puerto Así es Que nos Vemos En un Próximo Video Desde su Canal Nicaragüense Recuerde Dejar Sus